¿Hasta cuándo mediocridad, hipocresía y falta de respeto a los derechos humanos de los terceros va a seguir siendo la norma en la actuación de nuestros gobernantes? El pasado fin de semana, unos sedicentes maestros bloquearon la carretera México-Acapulco en Chilpancingo. Y por nueve horas tuvieron parados a muchísimos paseantes con sus familias que pensaban llegar esa tarde al puerto de Acapulco. El gobierno local dobló las manos. El gobierno federal ni siquiera se ocupó del asunto. ¿Por qué cuando hay un delito flagrante como ese día no actúa la policía? Queremos que respeten los derechos humanos de los manifestantes. Pero también queremos que respeten los derechos humanos de los terceros que están siendo afectados con un delito flagrante y la autoridad ni sus luces. En el gobierno del Distrito Federal acaban de publicar en la Gaceta Oficial el protocolo de actuación policial precisamente para que la fuerza pública tenga normas con las cuales actuar en casos como el que sucede en la carretera de Acapulco en Chilpancingo. Ahora vamos a esperar los capitalinos que la apliquen, no solamente que la publiquen. Ojalá y todas las autoridades tomen nota y hagan algo por los terceros afectados.